Este año, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la asistencia de las personas para la aplicación de la vacuna contra la influenza ha sido inédita, pues en años anteriores eran pocos los veracruzanos que se aplicaban la dosis. En el módulo que se ubica en los bajos del Palacio Municipal de Veracruz, la fila le da la vuelta al edificio y el tiempo de espera es de más de una hora, lo que causa molestias en los asistentes, sumado a que el personal de la jurisdicción sanitaria número 8 llega tarde. Llegué antes de las 9, hice mi fila y tardé una hora y media, y yo pienso que dijeron que era de 9 a 2, que a las 9 ya deberían estar en su lugar, haciendo su trabajo, para que esto fuera más rápido, porque habíamos personas que teníamos cosas que hacer y pues sí se nos fue un poquito pesada. Que llegaran temprano y que se respetaran los lugares principalmente, porque luego muchas veces llegan personas. Este módulo da servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Diariamente las dosis se terminan ya que se aplican más de 400 vacunas, por lo que es importante llegar temprano. Además, también se ubican módulos en los 19 centros de salud de los municipios de Veracruz y Boca del Río, los cuales tienen un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Nuestras cámaras se trasladaron al Centro de Salud del Club de Leones, donde los ciudadanos se mostraban inconformes porque se agotaron las dosis y no tendrán hasta el próximo mes. Para Meganoticias, Adrián Martí.